Y de aquí para el Real Cantinero, el ciclón Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni a mi peor enemigo se lo deseo yo Toqueme mariachis otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquela de nuevo Toquela diez veces la misma canción Aquí está su cuenta Me dice el mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' marear un poco Pa' marear un poco Tóqueme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado toquela de nuevo Toqueme diez veces la misma canción Toqueme diez veces la misma canción La canción La canción La canción Gracias por ver el video.